Hola, bienvenido a mi canal. ¿Te imaginas tener la oportunidad de caminar entre un gran acueducto de aproximadamente 2000 años de antigüedad, de la época de los romanos? Pues sí, desde aquí, desde Madrid, en la estación San Martín, iremos a buscar ese hermoso destino, llamado la ciudad de Segovia. Nos montaremos en un tren de alta velocidad y en apenas 30 minutos vamos a estar en esa hermosa ciudad. Veremos los castillos, veremos la catedral, ingresaremos a su plaza mayor, veremos el paisaje, caminaremos entre sus calles. También, por supuesto, si da oportunidad, probaremos su mejor plato, que es el cochinillo asado. Así que, vamos, acompáñame en esta nueva lectura. Esto es Siguiendo a Runner. ¿De cualquier lado? Vamos a ver que se encuentra del lado de arriba y poco a poco les voy mostrando lo bonito. Como ustedes saben, me gusta el turismo caminando. Me encanta este tipo de turismo. Aquí vamos. Son unos cuantos escalones, pero me encanta caminar. Este tipo de caminata me gusta bastante. Vamos hacia este lugar. A ver que se nota, que se ve. Y seguimos hacia arriba. Claro que sí. Seguimos hacia arriba. Vamos a hacer. ¿Qué les parece si hacemos una toma de esto? De manera lenta. Ok, vamos a hacer esa toma. ¿Te gustaría? Vamos a verla. Quiero mostrarle las dos caras del acueducto. De este lado. Obsérvenlo. Ahora, crucemos de este lado. Y verán la otra parte de la ciudad. En el acueducto de este lado. Y continuamos. Parte de la ciudad. Ok, continuemos. Vamos a buscar ahora la catedral, la plaza mayor, el Alcázar. Allá se ve la cumbre aquella, un poquito nevada. Igualmente aquella que está allá, pero ya un poco. Vamos por este pasillo. Continuamos. Vamos a hacer de aquel lado. Vamos a bajar por aquí. Hay una bajada. Así que vamos, acompáñame. Vamos por aquí. Vamos rumbo al Alcázar o Castillo. Queda allá arriba. Vamos a buscarlo. Alcázar o Castillo. Ya falta poco. Caminamos por aquí. Llegamos allá y vemos cuál es el proceso para ingresar. Cuánto cuesta el ingreso. Y seguimos observando. Vean el panorama, cómo son las calles. Y allá al final se ve la catedral. La ven. Vamos, vamos hasta el Castillo. Una de las peculiaridades de este Alcázar o Castillo es que fue construido sobre esos peñascos, le diría yo, sobre esas pendientes que da hacia un voladero, un río que pasa al final. Vean. Veanlo. Ya estamos llegando. Ya estamos pronto a llegar. Estamos ingresando al Alcázar de Segovia, plaza de la reina Victoria Eugenia. Continuemos. A ver, vamos poco a poco. Fíjense, las primeras impresiones. Todo súper limpio, bonito, organizado. Qué bello. Por aquí. Vamos a ver este acantilado que se ve hacia aquel lado. Vamos a ver. Qué bonito. Vean eso. Vamos a ver el palacio. Ahora, vamos por aquí un momento. Y hacemos una mirada desde aquí. Vean aquel palacio, también aquella estructura que se ve. Cómo se pierde esa cartera por aquí así. Y aquí está este imponente palacio. Creado de esta manera. Vamos a decir, podemos ingresar. Cuánto cuesta el costo. Ahí vamos a entrar al castillo. O alcalzar de aquí de Segovia. Qué bonito. El costo tiene de 10 euros. 7 para ver el castillo. Y 3 si quieres subir a lo más alto del castillo. Ingracemos. La primera toma. Wow. Impresionante, qué bonito. Vamos, vamos a ingresar. A ver cómo es el castillo por dentro. Y nos encontramos con estas preciosidades que tienen aquí al frente. Sigamos por aquí. Recordar que es el en silencio. Pasamos para este lado. Y aquí es donde se sentaban los reyes. La rey y la reina. Segundo. Vean cómo es arriba todo dorado. Y continuamos por este lado. Se siente un frío increíble. Vean. La escultura. La vista que tenemos desde aquí. Recordar que con la entrada tenemos opción a subir a la torre. Y aquí es donde se presentan las escenas de la vida de los reyes católicos. Y de sus hijos. El tenés a la palabra de Isabel. Y abajo a los esquinas. Aquí, continuamos. Parte del castillo. Wow. Es impresionante. Esto como ver en los castillos. Vean cada una de las figuras talladas. Que se ven en cada esquina. Vamos a ver si tenemos una aquí cerca. Y con todos los nombres. Fíjense. Ahí están. Vean. Vean cómo se ve todo eso ahí. Todo esto. El color de las casas es como el color de la tierra. Sigo por aquí. Aquí estamos. Otra área del castillo. Vámonos por aquí. Una buena recomendación. Sí recomiendo Segovia. Por supuesto. Tanto todos los sitios que he visitado. Aquí en España. Segovia, Toledo, Ávila. Todos tienen su encanto. Todos. Por lo menos. Fíjense. Yo nunca había entrado en un castillo. Así como este. Y vean. Pensar que estoy caminando por donde caminaron muchas personas. Hace cientos de años atrás. Sigamos por aquí para que ustedes tengan una vista de la zona. Por eso es que esto es un castillo que fue hecho en un acantilado. Veanlo. Cómo se ve. ¿Qué tal? Y si le hago una vista hacia abajo. Van a ver ese jardín. Que está allá abajo. Del palacio. Recordar que desde un rato estamos allá arriba. Veanla. Y de aquí se toma de esta manera. Ya que hasta tallaban. Con un adorno. Puede ser un arma letal. Pero. Tenía todos sus detalles. Fíjense. Lo largo que es. Y. Finita. Igualmente. Observen esto. ¿Es un muñeo? ¿O quieren una foto? esto es un museo que está aquí dentro del castillo quiere decir que ahora vamos a ingresar por esta puerta y con que nos encontramos con estos cañones que están aquí hierro macizo frío véanlo con las lanzas el escudo de cada uno de ellos se imagina una persona colocada con ese poco de hierro fíjense ahora esto que está aquí para mí que significa algo con una lanza un un una flecha podría ser vean este que está aquí debe de ser difícil poder luchar así vean los zapatos hasta tener un arma aquí prácticamente fíjense por supuesto aquí está esta arma y aquí están las flechas que usaban la cual podía penetrar ese tipo de armadura miren esto pensar que algo como esto hubo un ser humano internamente allí aquí vean vean castillo tenemos este museo así que es bueno caminarlo con calma vean esto aquí vamos a tomar una buena buena un buen vídeo a estos caballos pensar que un caballo lo forraban de esta manera vean sigo por aquí vean y se accede a la torre son más de 70 escalones aquí saliendo después de haber subido 132 escalones vamos entonces a hacer una toma completa empezamos por este lado observando todo el paisaje fíjense aquello de color gris ese o sea como se llamará aquel pueblito si continuo por aquí ahora lo vamos a ver de este lado fea parte del castillo de aquel lado estaba no hace rato por aquí vamos a continuar dime cómo te está pareciendo el vídeo déjame un comentario el que tú quieras suscríbete al canal dale un like cualquier comentario bueno que te gustaría ver y vean esta hermosa toma desde aquí vean vean esa toma allá estuvimos en la catedral temprano uno baja se viene por esta orilla y llega aquí vean a todas este panorama qué bonito me voy a alejar poco a poco para que vean la magnitud relajándome y allá la catedral de este lado pues observen había prácticamente un acantilado para evitar de que ingresaran aquí vean qué bonito cerré y 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 ya que estamos llegando a lo que es la plaza mayor y la catedral como ustedes pueden observar hay algo peculiar que se repite en todos los pueblos o ciudades antiguas aquí de España como que es su plaza mayor que está rodeada de grandes restaurantes muy reconocido muy bueno y por supuesto una gran catedral si ustedes quieren pueden ver mi y en mi vídeo se lo deja por aquí el vídeo de Toledo y el vídeo de Ávila vean que todos tienen su plaza mayor una más grande que otra eso sí pero las catedrales son imponentes vean la allá tienen al fondo vamos a acercarnos a ver si podemos ingresar cuánto es el costo para ingresar a la catedral y si nos permiten grabar y por supuesto hoy debemos por aquí almorzar vamos a ver algo típico aquí en la zona que es el lechón o el cochinillo asado todo depende del costo pero vamos a acercarnos yo quedé impresionado con esta catedral es por el color de no sé cómo lo puedo llamar ladrillos no pero vean vamos a hacerle un con calma un paneo con calma observen lo grande y bonita y esas esculturas si alguno de ustedes me puede decir y conoce si es gótica si es medieval si es de qué de qué época es porque verdad no la conozco pero desconozco no les voy a mentir a ustedes wow qué bonito vamos a acercarnos a ver si me permiten ingresar la catedral de segovia es la última de estilo gótico construida en españa tras la guerra de las comunidades en los años 1520 y 1522 la antigua catedral que se situaba frente al alcalzar de segovia quedó parcialmente destruida en 1525 comenzó la construcción de la nueva catedral por orden del rey carlo primero dicha catedral es conocida en los actuales momentos con el nombre de la dama de las catedrales por su elegancia una de las características más importantes de la catedral es que sus dimensiones son de 14 mil 25 metros cuadrados tiene 22 capillas de las cuales estoy mostrando algunas de ellas aparte de eso tiene 256 espacios de patrimonio funerario 161 vidriere el claustro gótico de 1472 fue trasladado a esta capilla en 1525 la torre más alta de españa hasta 1614 con una altura de 88 metros una de las cosas importantes es que esta catedral tiene una sala capitular que es esa que le mostré con alfombras rojas techos dorados tiene la sala de tapices donde aparecen los trajes que usaban los obispos tiene la sala de la santa catalina la sala de pintura bajo el claustro una de las capillas que tiene la sala entre las 22 le voy a nombrar como la capilla de la piedad la capilla de san andrés la capilla de san come y san damián la capilla de la concepción capilla de san blas capilla de cristo del consuelo tiene la sala de la santa catalina la capilla de cristo del consuelo capilla de santiago apóstol entre otros así que debes cuando vengas aquí a segovia es importante que entres y veas tan hermosa catedral impresionante el tamaño de la construcción la arquitectura todos los espacios con tanto detalle y 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 cada vez que entro a una de estas catedrales quedo impresionado por la forma como fueron hechas y continuamos aquí dentro de la catedral observando todas estas cosas tan bonitas claro que la pasito con un silencio muy muy bonito la catedral excelente la catedral continuamos hacia aquí al lado vamos a ver aquí parte de los jardines internos dentro de la catedral ingresar por aquí vamos a subir vamos a subir continuamos hacia arriba en esta parte y las túnicas que usan los obispos o usaban los obispos en aquel momento es muy grande la catedral vale la pena visitar muchas cosas que ver y vamos aquí a ver qué encontramos por ese sitio acompáñame estamos en suite los les los 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 Después de haber subido 132 escalones, tenemos esta vista. Allá está el castillo, ahí está el castillo, aquí tiene otra vista, sigamos. Los lugares imperdibles que debe visitar. Recuerda, su entrada simplemente vale 10 euros, 7 para que veas todo el castillo en la parte de abajo y su museo. Y 3 para que subas a lo más alto, allá donde está la torre, donde está la bandera. Ahora, aparte del castillo, por supuesto, su catedral me dejó impactado. Las calles, lo máximo. El acueducto desde 2000 años, pues, increíble. Por eso descubro y veo y cercioro por qué España recibe 80 millones de turistas. Esto es uno de los motivos que se encargan de mantener todas esas estructuras milenarias en buen estado para que uno, el extranjero o el mismo español, conozca la historia, conozca el antepasado. Así que, quedó maravillado. Cada vez que vengo a visitar un pueblo, una ciudad, de todos me llevo un encanto. De Toledo, de Ávila, con su ciudad amurallada. Y de Segovia, pues, lo máximo. Ahí te expliqué cómo puedes llegar. Muy fácil puedes llegar de cualquier parte de España. Y si te vas de Madrid, pues, ahí te expliqué cómo llegar de Madrid. Ahora, ¿qué falta? Pues, probar un plato típico. Aquí el plato típico es el cochinillo asado. Busquémoslo. Vamos a ver si lo encuentro y vamos a ver sus costos. Por la hora, vamos a ver si me da chance. Esto es Siguiendo a Runer. Así que, suscríbete al canal. Déjame un comentario. El que tú quieras. Y si te gusta, comparte el video. ¡Anímate! Nos vemos en un próximo video, en un próximo lugar, en una próxima ciudad, en un próximo pueblo. Pues, una gran caminata. Aquí en Segovia, pues, probando su plato típico. El cochinillo asado. Aquí, muy cerca del acueducto. Es tanto, si lo ven por la ventana, ahí está el acueducto. Y aquí estoy. Probando este plato típico aquí de Segovia. Con una buena ensalada, una copita de vino y agua.